¿Qué onda papos? Espera y esté muy bien, por fin, por fin empiezan a revelarse las buenas noticias. Disney Plus ha agregado nuevos avatars con los personajes de los X-Men a su plataforma. Esto indica una cosa que la plataforma comienza a trabajar en algunas producciones. ¡Qué buena noticia! Y en un momento más les explicaré todo el show. Y por otro lado ya tenemos la lista de los Funko Pots que se lanzarán de la película de los Eternals. Los cuales revelan dos nuevos personajes que se integrarán a la película. ¡Qué buena noticia! Así que de todo eso hablamos el día de hoy en este video. Por lo cual te voy a invitar que te pongas cómodo porque ya vamos a empezar. Y la nave de refugiados es Gardiana. Nos están atacando. Repito, nos están atacando. Disney Plus acaba de agregar a los X-Men en su plataforma para poderlos elegir como avatars. A lo cual se piensa en las calles que la plataforma comienza a sumar algunas producciones anteriores de los Mutantes. Ya que he visto en el internet que lugares como España que ya cuentan con la plataforma de Disney Plus. Pero aún no cuentan con algunas de las series animadas de los Mutantes. Creo que son como los X-Men y Spidey. Pero pienso que no se debe a eso el sumar estos personajes como avatars. Ya que tanto en USA como en Canadá ya contamos desde el principio con todas estas series. El punto que debemos de tomar en cuenta aquí. Es de lo que se ha revelado en el pasado. Ya que aparte de las tres series que se encuentran en producción. Bueno ya que en este momento se encuentran paralizadas por el innombrable. Las cuales son Falcon and the Wilton Soldier, Loki y WandaVision. Hay cinco series más que están en planes de Marvel para esta plataforma. Las cuales serían Moon Knight, Hawkeye, Miss Marvel, She-Hulk y What If. Hay que recordar que se planeaba que Marvel presentara un nuevo calendario para Disney Plus. El pasado 11 de Marzo. O en la Cinema Comic Con. Que supuestamente se iba a llevar a cabo el pasado 30 de Marzo. Pero debido al innombrable. Todo esto se suspendió. Y aquí era donde Marvel tenía planeado anunciar dos nuevos proyectos. Para la plataforma de Disney Plus. Uno de ellos era el regreso de los X-Men. Y aunque en las calles se dice que el ingreso de los X-Men como avatars para Disney Plus. Se debe a que Marvel quiere estrenar directamente en Disney Plus la película de New Mutants. Pero yo me voy más por lo segundo y lo tercero. La segunda es que el actor Patty Stewart. Mejor conocido como Profesor X. Reveló que algunos meses atrás. Se reunió con el presidente de Marvel Studios Kevin Feige. Para hablar sobre el futuro de los mutantes en el MCU. Revelando al actor que él ya no regresaría como tal. Pero sí dio algunas sugerencias. Y la tercera es que hace algunos meses atrás. Los creadores de la serie animada de los X-Men. Julia y Eddie Lewald. Estuvieron trabajando en un nuevo proyecto. Que traía de regreso a la serie animada de los X-Men de los 90. Esto lo revelaron en su cuenta de Twitter. Que ese nuevo proyecto vinculado a la serie estaba tomando forma. Y aunque no se trataba de una nueva temporada de la serie. Y por confidencialidad. Solo podían decir que después de muchas veces de trabajo. Habían entregado algo. Y ya habían recibido respuesta de vuelta. Expresando que están muy emocionados. Y esperemos que ustedes también lo estén. Estas palabras seguidas de un hashtag. Previously on X-Men y New Year. Y es de ahí donde viene la sospecha de que para año nuevo. Podríamos recibir alguna información de la serie de los X-Men. Ustedes que opinan al respecto. Con qué opción se quedan. Ahora pasando con los Funko Puff de los Eternas. Y los nuevos personajes que se revelaron. En total serían 13. Icarus, Tena, Gilganes, Kingo, Sprite, Druid, Makare, Ahad, Pastos, Blood Knight. Y los dos que se han revelado son. Arishen y Kroh. En los cómics Kroh es el líder de los Desviantes. Una evolución rara de la raza humana creada por los Celestiales. Una de las primeras creaciones en la Tierra. Sus habilidades son el control mental. Es inmune a las enfermedades. Y su control mental le permite mantener. Una condición física joven. Y este men conectaría directamente con los Eternas. Ya que en los cómics ha tenido una relación con Tena. Quien en el MCU sería protagonizada por Angelina Jolie. Y madre de dos hijos gemelos de Kroh en los cómics. Donald y Deborah Ritter. ¡Ay, el amo! Y con respecto a Arishen, el juez. Pertenece a la raza de los Celestiales. Uno de los viajeros de estrellas. Que viaja por todo el universo realizando experimentos genéticos. Juzgando si son dignos de sobrevivir o no. También ha representado a su raza los Celestiales. En asuntos que afectan al orden cósmico. Como cuando en los cómics se unió a las demás entidades. Para combatir la amenaza de Thanos portando el guantelete del infinito. Y también ha visitado la Tierra en cuatro ocasiones. Siendo este el Celestial que más ha tenido contacto con la Tierra. Que de hecho en el NCU ya hemos tenido un par de referencias sobre los Celestiales. En Guardians of the Galaxy en volumen 1. Cuando el coleccionista está explicando a los guardianes sobre las gemas del infinito. Podemos ver una entidad destruyendo todo un planeta con la gema del poder. El segundo en Guardians of the Galaxy volumen 2. Peter Queen padre. Ego el planeta viviente. Y respecto a Arishen. No sería la primera vez que lo vemos en el NCU. Ya que en Thor Ragnarok durante la escena de Valkyrie. Quien se encontraba en el planeta Sakaar. Se pueden ver dos naves espaciales en el fondo. De las cuales una de ellas es parecida a la de Arishen en los Comet. Que de hecho se diste que esta figura Funko Pop. Sería de un tamaño de 10 pulgadas. Un tamaño grande si la comparamos con una figura regular. Pero cuéntame papo. ¿Qué tal te parecía a ti toda esta información? ¿Te gustaría que Marvel ya introduciera a los X-Men en el NCU? ¿Qué tanto hype te causa la película de los Eterna? Ya sabes déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y pues bueno papos hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado recuerda no olvides dejar tu honorario like. Y si solo has pasado por el canal y aún no estás suscrito. Te voy a invitar a que te suscribas y actives la campanita. Hay que esos videos hablan de hacer con el universo cinematográfico de Marvel. Y pienso que te pueden gustar. Ya sabes papo que eres bienvenido a mi cuchitri. ¿Quién querría vivir en ese cuchitri? Quiero mandar saludos para mi no fea. Recuerda que aquí abajo en la descripción te estaré dejando mis redes sociales. En las cuales todos los días tengo mucha actividad. Ya lo sé maricón ya lo sé. Y no olvides pasarte por el demás contenido del canal. Que te aseguro que te va a gustar. Mi nombre es Tiki Morantes de Cartolandia. Nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. Vámonos perras. Assemble. Yeah.